Y algunas reformas de algunos artículos de la Constitución de la República. Sin embargo, a esta hora dialogamos con el diputado Rolando Barahona. Diputado independiente, bueno, diputado ha presentado un proyecto y es que usted menciona, si me menciona esto, ¿qué porcentaje de los diputados no cuenta con un título universitario, Juan Díaz? 20% del Congreso Nacional no tiene un título universitario y es una lástima porque como se lo mencionaba, usted tiene hijos y yo sé que la mayoría de la población hondureña vive esto el día a día de tener que hacer con mucho sacrificio el pago de los estudios de sus hijos para que puedan tener un título universitario y así puedan conseguir un sueldo digno. Un sueldo que probablemente va a andar entre el salario mínimo y los 25 mil empiras. Cuando aquí en el Congreso Nacional, nosotros, los entre comillas, padres de la patria, sin tener título universitario ni nada, estamos ganando 120 mil empiras. Eso no es justo para la población hondureña, pero peor aún, estamos dando un mal ejemplo y ese es el motivo por el cual presento este proyecto. Porque aquí lo que vienen a hacer es a pelear, a negociar impunidad, a través de golpes y a través de gritos tratar de solventar las cosas. Y televisadamente hemos pasado mucha vergüenza porque así se han visto ya varias sesiones donde nos vamos a los golpes aquí, varios diputados, y no podemos seguir teniendo ese tipo de ejemplos. ¿Y es por eso algunos proyectos como el Día de la Baleada y todo eso que se presentan? Sí, porque la calidad de diputados que tenemos lastimosamente no es buena. Un pueblo educado es un pueblo que no va a ser engañado y lastimosamente aquí tenemos diputados que no han recibido educación superior, ni incluso educación media. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tipo de proyectos van a presentar? El Día de la Vaca, el Día del Huevo, el Día de la Baleada, el Día del Perro. Que son los días que los proyectos que se presentan aquí, cuando en realidad se deberían de estar presentando proyectos para mejorar la calidad de todos los hondureños, para garantizar oportunidades de trabajo para todos nuestros jóvenes y que no estén migrando en este momento, para darles oportunidades de mejor estudio, acceso a una educación de calidad a todos los jóvenes, acceso a una atención de salud de calidad a toda nuestra población hondureña, pero no estar presentando proyectos churros como el Día del Perro y el Día de la Baleada. ¿Este proyecto va encaminado a esto? Este proyecto va encaminado a eso. Yo pido a toda la población hondureña que esté atenta, esté atenta de todo lo que está sucediendo aquí en el Congreso Nacional para que aprueben ese proyecto y todo aquel diputado que esté en contra de aprobar esa reforma a la Constitución para que un requisito para ser diputado, o sea, tener un título universitario, está a favor de que vengan aquí solamente borregos a hacer lo que el jefe de bancada dice. Aquí necesitamos tener personas con criterio propio que digan ¿esto es bueno para Honduras o esto no es bueno para Honduras? Honduras es primero y Honduras tiene que ser la prioridad, no un partido político, no el beneficio personal de cada persona. Muy amable. Al diputado Rolando Barahona. Bueno, ya escuchado. Para finalizar, compañeros, aquí continúa todavía discutiendo algunos proyectos que se están presentando por parte de algunos diputados para beneficio de las comunidades. Con ustedes, estudios principales.